¿Cómo están amigos y amigas de País Lobo? Muy buenos días. Estamos en la Feria Pedro Aguirre Cerda de la ciudad de Osorno con un nuevo capítulo en vivo y en directo de la ruta de las ferias. Comenzando un par de minutitos atrasados, estábamos ahí solucionando algunos temitas técnicos de cobertura principalmente. Así que estamos acá en la Feria Pedro Aguirre Cerda con un nuevo capítulo de la ruta de las ferias. Juan Pablo, amigo mío, ¿cómo estás con este día de frío acá en Osorno? Muy bien, no hace tanto frío como ayer creo yo. Ahí estamos viendo el tema de la gente que se está sumando. Tuvimos algunos temas, no problemas, tuvimos algunos temas de producción. Luis Escares ya nos manda saludos. Hola Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto que estén junto a nosotros. Como siempre, mándenos comentarios, consultas, preguntas, dudas, todo eso y mucho más. Vamos a estar atentos empezando un nuevo programa. Y si por algún motivo, porque estamos con micrófonos que están conectados obviamente, no se escucha, nos avisan, nos dicen, porque obviamente en este momento no tenemos retorno. Pero si ustedes nos dicen, volvemos a comenzar. Así que con todo el ánimo. Correcto. Estamos unidos por un cable, Juan Pablo. Estamos unidos por un cable en esta jornada. Somos como si a meses hoy en día. Oye, siempre nos acompaña y sobre todo en estos días de frío, comenzando ya próximamente a comenzar el invierno, en pleno otoño acá en Osorno. Estamos con entonces piporé, extra hierba de industria argentina tradicional, de característica suave, que es un manjar para el paladar. Y vamos a estar ahí regalando también algunas hierbitas. Juan Pablo, tú me estabas comentando recién, ahí antes de comenzar, ¿qué va a pasar hoy día eso de las 3 de la tarde? Ah, las 3 de la tarde, un partidazo, la final de la Champions, si no me equivoco. ¿En serio? Entre el Inter y el Manchester City. ¿Tú tienes algún preferido? La verdad que... Provincial Osorno. Provincial Osorno, sí. Pero aquí a que llegamos a la Champions, tendríamos que cambiarnos hasta de continente. Exacto, exacto. No, pero la verdad que por deporte, yo creo que el Inter tiene mejor equipo y ha sido mucho más parejo. De hecho, el otro día estaba viendo la estadística y hablaban de que 8 partidos al hilo sin perder en Champions. La verdad que eso sí, entre empate y triunfo, 8 partidos al hilo es bastante complejo de superar. Ahora el City, si es que la rompe con el Pep, va a ser un partidazo. Ojalá que sea un partidazo bueno y no sea un partido así como que se cuide. Yo digo reconocer que voy por el City, no por Pep ni nada, sino que porque me gusta mucho el fútbol inglés. Lo sigo desde los tiempos en que estaba Terría Henry en el Arsenal. Ya, desde ese tiempo en adelante me miro casi todos los partidos los fines de semana. Creo, para mí por lo menos, que es una de las buenas ligas. Y me gusta la liga inglesa, por eso más que nada el Manchester City. No por Guardiola, ni por Haaland, ni por ninguno de los otros, sino por eso. O sea, tú sigues porque tú eres de la realeza inglesa. Claro, yo soy Sir, yo fui a la coronación. ¿Tú eres Sir? Sir, Sir JP. Sir JP. Sir, Sir. Ah, Sir JP. Sir, Sir. Oye, ahí ya nos están mandando saludos. Les voy a pedir nuevamente que no nos manden tantos stickers porque iba a leer los saludos y nos salió un sticker y se fue Barria. Pero eran dos saludos que ya no estaban. A ver, lo voy a buscar yo acá. No los alcanzo a leer, vuelvan a enviarlos porque a veces los stickers hacen que por la posición... Se nos vayan rápido. Claro, algunos quizás no entiendan, pero es la posición del teléfono para poder hacer las tomas que hace que aparezca el sticker y ocupe un espacio mucho más grande y se vaya rápidamente el comentario hacia... Correcto. Oye, Iris Barrientos nos manda muchos saludos, chicos. Ah, no alcancé a leer eso. Esperando ver precios para después ir a comprar. Ah, de eso se trata. En eso estamos. Soldador Osorno nos pone, hola, buen día a todos. El matinal de Chile. Y el próximo lo lees tú, Juan Pablo. Ah, asesinas artesanales, Yerco, las mejores del sur de Chile, dice Adián Cain Borges. Sí. Oye, mandarle un saludo a Rodrigo y a Marcelo Vilches que ayer estuvieron de cumpleaños. También mandarle saludos cariñosos a mi compadre Jorge y a toda su familia que ayer también estuvo de cumpleaños y estuvimos ahí con un agape algo simplecito de mucho cariño. Oye, Marisol Delgado dice, hola, a cuidar, se hace mucho frío. Está helado, pero no sé, yo creo que ayer había más frío, no estoy seguro, me parece. Sí, parece así. Pero aún así está helado. Hoy yo estoy más abrigado que ayer, una de dos. Se nos estaba quedando en el intentero un auspiciador, Motoscooper. Motoscooper, una hermosa tienda de motociclismo, de motociclismo enduro. Y tiene un producto fantástico que llegó hace poco a nuestra ciudad, que son los triciclos eléctricos. La verdad que son una maravilla. Ya vamos a mostrar uno, nosotros vamos a empezar a recorrer la feria y nos vamos a encontrar con un triciclo en el interior y se los vamos a mostrar porque es maravilloso. Y antes de eso, recordarles que mañana, domingo 11, se va a correr la segunda fecha del Cooper Cup 2023 en la pista Bellavista-Las Cascadas-Fuerto Octay. El jueves se cerraron las inscripciones. Juan Pablo, pregúntame, ¿cuántos motociclistas entre niños, adultos, mujeres y profesionales van a correr este fin de semana? Muy larga la pregunta, lo voy a resumir. ¿Cuántos están ya listos, dispuestos, preparados para participar de esta importante competencia? ¡Qué buen resumen, dispuestos! 250 pilotos en pista van a andar compitiendo entonces en este día domingo, Motoscooper 2023. La segunda pista, Bellavista-Las Cascadas-Fuerto Octay. Pueden ver toda la información en campeonatomotoscooper.cl y ahí están todas las indicaciones para poder llegar a la pista y ir a ver esta tremenda fecha. Vamos a empezar a recorrer en toda esta fecha. Si nos dan la página de nuevo... Y nos van a alcanzar aquí los amigos de Motoscooper, nos van a alcanzar con el triciclo bien en el camino. Si nos dan la página de nuevo para que la gente ahí pueda... Campeonato Motoscooper... no, campeonatoscoopercap.cl Ya, perfecto. Ahí vienen, ahí está. Se nos vienen, pero vamos a acercar. Se nos va a pasar por aquí el triciclo. Yo no sé, si no volvemos no va a ser. Ah, tenemos sol, tenemos sol. Por eso, de hecho, no te veo. ¿No me ves? ¿Ahí sí? No, tampoco tengo la vuelta. Porque acá, mira, acá llegó la moto. Va, perdón, Rafa. Mira la moto, la moto. Rafa, un tremendo. Ya es menos frío, ¿eh? ¿Sí? Ah, es, es... Ah, sí, va, es menos frío que la última vez que estuvimos. Que fue hace dos semanitas atrás. Dos semanitas, sí. Oye, estamos completando un mes con el auspicio de Motoscooper en esta ruta de la feria. Sí, nos va, súper agradecido por la gestión de País Lobo. Mira, mira, ¿llegó la moto? ¿Tien? Mira. Llegó. Mira este modelazo que tenemos acá. Por favor, joven, acérquese. Avanza, avanza, avanza. Mira esa maravilla. Pero mira esa maravilla. Ahí estamos, ¿ok? Mira esa maravilla. Voy Sport Electric Vehicle. Mira. Mira, vamos a abrir acá. Pero mira lo que es este tremendo carro. Oye, Rafita, cuéntanos un poquitito. Mira, este es el último que trajimos. Es un carro ya pensado en el clima de acá Osorno. Bueno, tiene varias características. El otro no. Tiene cámara de retroceso. Bueno, tiene radio que es rediretivo. Bueno, y totalmente hermético. Sellado para el frío, la lluvia. Tiene parabrisas. Limpia parabrisas eléctrico. ¿Y con baile y todo? Con todo. ¿Lo vendes cuando te lo compran le bailan? Limpia parabrisas. Limpia parabrisas. Eso mismo. Sí, sí. Así que, no, contento de haber podido llegar con este producto. Este es un producto ya de la línea ya premium de Bolli. Y, bueno, nosotros este lo traemos a un valor de 3 millones, 3 millones 100. Ya. Pero como mencionando que viene en la publicación de acá de Paisló, lo vamos a dejar en 2 millones 9. ¿En serio? Así es. Mira, 200 lucas de oferta de descuento. Si es que dicen, van a preguntar por él, lo compran y dicen que vieron esta publicidad en Paisló, en la ruta de la feria. Y, Juan Pablo, no sé si podemos avanzar un poquitito en la cabina, porque tiene sandrof. Tiene hasta techo de vidrio arriba, mira. Mira. Oye, pero es maravilloso. Mira, yo voy a ingresar acá. Estamos cabidos acá, pero mira. Me voy a meter acá. Mira, mira lo que es esto. Mira, voy a dejar acá. Micrófono. Mira. ¡Oh! ¿Dónde? ¿Aquí? Acá. Ahí está. No. ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo mueve? Muevelo, muevelo tú, muevelo tú. Ahí está. Súbete acá. Súbete acá. Seguimos un pequeño chascarro. Súbete. Ah, ya. ¿Qué hacemos? ¿Editamos esa parte? No, no. Estamos en vivo. Es parte del control. Yo pensé que estaba sin contacto. Vamos a editar esa parte. Vamos a editar esa parte. Oye, pero la verdad que un tremendo carrito. Bonito, ¿verdad? Que son cosas que pasan en los programas en vivo. Así es, en vivo. Oye, maravilloso. Sí, sí, sí. Maravilloso. Mira. Tiene todo. Discúlpeme, vecino. Discúlpeme, vecino. Porque nosotros conversamos. ¿Cómo? Casi te pité la puerta. Casi me pité la puerta. Ahí no, ahí. Un millón y medio. Al tiro de un millón y medio. Se va el descuento ahí, al tiro. Oye, pero mira. Maravilloso. La verdad que una maravilla. Este es un chascarro, pero de los mejores que he tenido acá en el programa. De verdad. El Jorge me está mirando con una cara asustado. Pero bonito, bonito, bonito el carro. Ahí está el culpable de que tengamos estos productos acá, Jorgito, ahí innovando en energía. En energía renovable y eléctrica. Renovable y eléctrica, sí, sí. ¿Cuánto me demora más o menos? ¿Cuánto se demora en tener la batería? Mira, normalmente la carga completa se debe demorar como cuatro horas. Pero nunca uno consume la carga completa porque está medida en kilómetros más que en horas de uso. Normalmente entre 30 y 40 kilómetros debiera durar la batería manteniendo la carga y la potencia completa. Así que después empieza a caer igual que el celular, se empieza a andar a fome. Igual que los juguetes con batería empiezan a bajar la batería. Pero este es un producto ideal, por ejemplo, para acá, para la feria, porque pueden cargar, pueden distribuir dentro de un barrio. ¿Y qué capacidad de carga tiene este modelo? Este es para 700 kilos. 700 kilos. ¿Cuántos Juan Pablo metemos atrás en el pick-up? Como 12 Juan Pablo y como 5 Álvaro. Y un Rafa. Capita, muchas gracias. Oye, ¿cómo está todo para mañana? ¿Dónde estás, Jorge? Jorge, Jorge. ¿Cómo estamos para mañana? ¿Cómo estamos para mañana en la segunda fecha del campeonato Cooper Cup? Bueno, el campeonato Enduro Cooper Cup mañana, 20, 23, 250 pilotos inscritos. El récord que estamos haciendo en la zona. Así que mañana esperamos, sector Bellavista, las cascadas. Para si quieren algún audiente de ustedes, campeonatoendurocoopercup.cl o nuestro fanpage campeonatoendurocoopercup.cl, también nos pueden encontrar, está la ubicación, está todo, está todo, todo, todo. Y pueden tener un domingo entretenido. Partimos mañana a las 9 de la mañana. Maravilloso. Jorge, nos vemos mañana. Éxito, muchas gracias. Tremenda maravilla. Rafita, muchas gracias. Ríjate nomás. Gracias, campeón. Nos vemos. Vamos a comenzar ahora sí la ruta de las ferias. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Muy bien. Me van a regalar un treciclo, pero para no manejarlo, Juan Pablo, dime. Sí, trata de no ser muy rápido por el cable. Lo llevo acá. Perfecto. Porque no queremos que te pase nada cuando estoy detrásito. Nadie cayó, nadie comentó. ¿No? No, no, pasó piola, pasó piola. Ay, qué gracioso. Precisita lindo dice, buenos días, chicos. Lindo sábado, mientras tú ves los otros, porque son los que puedo ver acá. Javier Martínez dice, buena al andar en moto, chascarro. Oye, ahí tenemos un chascarro para evitarlo. Por favor, trate de andar despacio porque... Sí. Mira, démonos vueltas. Vámonos de lado. Oye, el sol, el sol fuera del deseo, harto molesta. Está fuerte el solcito. Mira, tenemos ropita. Y aquí ya llegamos con los tolditos. Vamos a poder ver tranquilos. Oye, alguien nos preguntaba también, ahí lo traté de recordar y lo recordé, porque tengo mi mala memoria, cole con sal, cuando veas por ahí, preguntaba si está. Mira lo que tenemos aquí. Paltita Hass, esta es peruana, ¿cierto? Peruana, sí. 3.500 pesitos. ¿Cómo está tu nombre? Carola. Carola. Oye, ¿de dónde viene la palta Hass peruana? Ah, la pregunté. 3.500. 3.500 pesos. Tremocita la palta por acá. Fantástico, mira, sí, se ve que está que hermosa. ¿Qué más tenemos para ofrecer acá? Plátano, a mil. ¿A mil pesos el plátano? Oye, compadre, mira, ven para acá. A mil pesos el plátano. No, está bien. Muchachos de la feira, concéntense, el chascarón ya pasó. No sigan escribiendo, por favor. Mira, mil pesos el kilo de plátano. Ahí está. Muy bonito. ¿Están bonitos? Sí, sí. ¿Están jugosos, dijera? Deliciosos. Deliciosos. ¿Las mandarinas a cómo? A mil. A mil. ¿Y los morrones? El ajo a mil. Todo a mil. Todo a mil, mira. ¿Y la mantequilla? Mantequilla de campo a 1.500 son 200. 250 gramos. Maravilloso. Mira, 250 gramos. ¿Me dijiste cuánto? ¿A mil? ¿1.500? Mira, mantequilla. Mantequilla de campo a 1.500. Es rica la mantequilla. Es rica. A mí me gusta la mantequilla de campo. Muchas gracias. Oye, Alejandro Soto dice, yo lo vi. Muy bueno el chascarro. Paula, María González, ella no habla del chascarro. Bien, buen frío día desde Santiago, dice. Desde Santiago nos estamos viendo. Así que lo alcanzó a ver. Mira, acá estamos en otro local. Este es el local que es conocido normalmente por el local de todo a mil. También. Este es el barrio del todo a mil. Y vamos a conversar aquí con el joven. Acércate un poquitito. ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien, bien. ¿Y usted? Bien, también. Cuéntame, ¿qué tenemos para ofrecer el día de hoy y los precios? Bueno, aquí tenemos tomatitos, aquí morrones, todo lo enmallado a mil. Tenemos limoncito a mil el kilo. Los morrones abajo a dos por mil. ¿Dos por mil lo grandecito? Sí. De primera. De primera. Oye, ¿y la cebolla? A mil el kilo igual. A mil el kilo también. Perfecto. ¿Iba a decir algo tú, confedad? No, no. No, no. No, no. Los limones bajaron allá. ¿A cómo bajaron? A Luca al kilo. A Luca al kilo también los limones. Mira, Luca al kilo también los limones. Ahí están los limones. Y ese limón amarillo que está justo en la mitad es el más jugoso de todos. Así le dicen el limón Álvaro. Puro jugo. Sí, sí. Puro jugo. No, al dos por mil. Ah, ok. No, pero yo lo decía por él, no por mí. Ah, no, no. Yo pensé que eras tú. Oye, ¿y él aquí? A dos mil y aquí. Perfecto. ¿Y la palta? Es a tres quinientos. A tres quinientos, mira. Y a tres mil. A tres mil y a tres mil quinientos. Mira esa palta. Ahí está Juan Pablo. Mira. Uy, a tres mil quinientos esa. Y esta de acá, que más verdosa, más pintosa. Ahí está, maravilloso. Ahí está, ¿eh? Fantástico. Oferta para la casa. Vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias, amigas. Oye, Javier Martínez dice, lo felicito, cabrón. Esa es la idea, reírse un poco. Eso hace bien para que tan grave. Sí. Hay que reírse porque no pasó nada. Porque a la hora que pasa atrás de la carpa. No, a la hora. Después me la cobró el tío Cooper. Después me la cobró el tío Cooper. Mira. El tío Cooper, el caballero que estaba ahí. Sí, caballero. No, pero no pasó nada. Pero, demostrame una cosa. La moto es resistente para quienes la quieran comprar. Sí. Es fácil de manejar. La puede manejar incluso, Álvaro. Así que es una muy buena alternativa para la gente que está a esta hora mirándonos. Nos preguntaban por brócoli también. Sí. Acá tenemos brócoli. Mira. Ahí está. Mil quinientos pesos el brócoli. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Mónica. Mónica. ¿De dónde traes todos tus productos bellos de la tierra? Bueno, nosotros la compramos arriba en los camiones. Perfecto. Perfecto. Mira. Tenemos brócoli a mil quinientos. Tenemos zanahoria, dos kilos por mil. A ochocientos. A ochocientos. Pepino dos por mil. Ah, pepino dos por mil y la zanahoria a ochocientos pesos. El repollo. Dos lucas. Dos lucas. Los choclos. Dos por mil. Dos por mil los choclos. ¿Y el zapallo? A mil el kilo, barato. Mil pesos el kilo el zapallo. ¿El café? El café. Máximo nosotros. Ah, perfecto. Eso es para, para, es consumo personal nomás. Sí. Ahí está. Mira, tenemos naranja a mil quinientos, mandarina a mil quinientos, el kiwi también. ¿El kiwi también a mil quinientos? También a mil quinientos. Este es una feria, un capítulo de día con hartas frutas. Sí, genial. Espectacular. Hay mucha gente, de hecho, que le gusta la fruta. Correcto. Y al aire tenemos tomate nunca. Mira, Sebastián Rosa Reyes dice, buena, pude que echamos de menos la feria, nos fuimos de Osorno hacia años y acá no hay feria. Saludos a Puerto Río Tranquilo. ¿A dónde? Ahí se lo puede decir. Es que es muy tranquilo ese río. ¿Sí? Ay, no, sí, pues súper tranquilo. ¿Cómo se llama? ¿Puerto Río Tranquilo? Muchas gracias que tengas venido. Es terrible de tranquilo. Es piolita. Es súper piola. Es calmado. Ahora, ¿a quién se fueron para allá? ¿Dónde quedan? No, la verdad que no tengo idea. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? No, no, tampoco. No me vi como. Con un carrito. No sé, estamos. ¿Río Pueblo Tranquilo? ¿Así se llama? Así puso. Hola, muy buenos días. Me di a que por su. Es muy entretenida la ruta de la feria. Muchas gracias. Los veo siempre y luego voy a comprar. Uy, justo ese. Bueno, es que hay harto, hay harto mensaje. Hay harto mensaje. Por ejemplo, el kiwi, pura vitamina C, dice Paula María González Cárdenas. María Pindal ya nos manda saludos. Hola, chiquillos. Y justo ahí se me subió el que estaba leyendo anteriormente. Perfecto. Y ahí estamos viendo un panorama general de la feria. Mira, igual no hay tanta gente como otras veces. Sí, está bastante como moverse. Mira, dice. A de solo también, saludos. Puerto Río Tranquilo. Después Rodrigo Irigoyen, Valenzuela, dice. Hola, muy buenos días. Muy entretenida la ruta de la feria. Lo veo siempre y luego voy a comprar. Ayúden mucho con los datos e información. Esa idea. Muchas gracias. Sí, es impresionante. Sebastián, ahí vuelve a escribir, Sebastián, mira. Acá en Aysén, donde está el glaciar Exploradores, las catedrales de Mármol y la Laguna San Rafael. Oh, yo conozco dos. No, uno. Solamente las catedrales de Mármol, la Laguna San Rafael. Yo conozco la catedral de Santiago, la de Chiloé, la de acá de Osorno. Pero para allá Sebastián no ha ido nunca. Al lector le dice, saluda a don Lalo. Oye, saluda a don Lalo. Oye, pero tengo una consulta. Y si el ceba, si yo compro una malla de cebolla, tú, Juan Pablo, unos atados de apio. Sí. Y nos instalamos una feria y nos invita y nos instalamos con una feria ya nomás. Vamos a hacer el programa. Sí, vamos, vamos. ¿Cierto? Pero vamos, debe haber feria y no hay tiempo. Hay que juntar la producción, debe juntar la luca y nos vamos, dice él. Mira, veamos lo que podemos encontrar acá. Tenemos cilantro y yo tengo que hacer lo que siempre hago, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, todos queremos que lo olfatees. Oye, qué grande el paquete. Mira. Sí. Mira. Sí, todos queremos que lo olfatees. Tengo toda la energía para la semana. ¿A cómo el paquete de cilantro? 800, 2 por 1500. Ahí está. Y son grandísimos. ¿A cómo el paquete de cilantro? ¿Perejil a cómo? Lo mismo, 2 por 1500. ¿Y lo podemos mezclar? Ahí está. ¿Hoja con hoja? Ahí está. ¿Viste? Mira. Ah, a ver. Un cilantro y un perejil por 1500 pesos. Uy, son grandes los paquete. Da un cilantro. Da un cilantro. Oye, está bueno. Morrones. ¿Esta manita cómo? Mira, 4 morrones peritas por luca. ¿Ves? ¿Viste? Bueno. Buenísimo. Por acá tenemos. Ay, se me hizo agua en la boca. ¿A cómo el picle? Al 2 luquita. Ah, se regala el picle. ¿Es casero? ¿Te gusta la cebolla? Sí. ¿Dónde está? Aquí hay cebolla. Ahí está, mira. Oye, no lo muestre. Ay, delicioso. Ay, si vieron a Juan Pablo como estaba viando. Acá por una... A la Chile de Paso dice, buenos días, buenos días. También ahí a todos. Mira, manzana, tomatitos. ¿Cómo tienen los tomatitos, Cherry? 2,500. Oye, había uno, pero fue de los primeros comentarios, me acordé recién ahora, que decía, quizás hay alguna situación porque no podía compartir. Yo ahí la parte técnica la desconozco, pero a lo mejor él no podía compartir la transmisión, quizás. Bueno, si no la pueden compartir. Está abierto. El Facebook de Pais Lobo está abierto. Si no la pueden compartir, avísennos y nosotros vemos qué es lo que podemos hacer con el técnico en Pais Lobo que tenemos. Correcto. Y recuerden que después del capítulo se sube a Instagram. En paislobo.cl en Instagram lo pueden buscar y lo pueden... Sí, se sube completo. Ya, lo vamos a editar, sí. Ángela Lobo dice... ¿Cómo están, joven? Bien, bien. ¿Y usted, don Norvarito? Muy bien, gracias. Tanto tiempo. Aquí, reporteando como siempre. Muy bien. ¿Qué anda comprando el día de hoy? Aquí estamos comprando los víveres para todas las semanas, las verduras, frutas, papas, de todo hay que comprar. ¿Para la semana? Oye, ¿con quién anda acompañadito? Con mi señora, que va por allá. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Venga para acá, venga para acá, conversemos un poquito, venga para acá. Colóquese acá al lado, para que la vean desde todo Chile, todo el mundo y el espacio exterior. ¿Cómo se llama usted? Francisca. Francisca. ¿Qué tal aquí el muchacho? Muy bueno. Muy bueno. Un guanichón. Oye, pero... Pero no tan buen cocineros, sí. Ah, ya. No, no, no. Ahí en la cocina no... Le gusta degustar nomás. Eso. Sí, degustar nomás. Perfecto. ¿Qué es lo más rico que ha pillado acá en la feria? O lo mejor que ha pillado. Alcachofa. ¿La alcachofa? La alcachofa. ¿Y cómo comen la alcachofa? ¿Con mayonesa? Con mayonesa. Con mayonesa. Con una salsita de... Con vinagre, con limoneta. Con vinagre. Con vinagre. Sí. Con limón. Con limón. Con limoneta. Porque queda rica. Maravilloso. O mayonesa. No, no. Mayonesa no. Juro. Para luego, los un poquito de mayonesa. Para el potito. Para el final. Claro. Exactamente. Eso, fantástico. Amigo mío, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Igual a ustedes que tengan fin de semana. Juan Pablo. Saludos a todos. Victoria G. El programa favorito de los sábados por la mañana. Saludos. Marión Uribe. Buenos días. También habían otros saludos. Pero vuelvo a señalar lo que indicamos algún tiempo. Si no alcanzo a leerlo. Y ustedes quieren que se lean. Vuelvan a escribirlo. Porque nos estaban también señalando ahí. Algunos puntos que no alcancé a ver. Por el tema de que pasan muy rápido de repente los comentarios. Mira. Y yo no soy muy vivo. Estoy con un problema a los ojos. Eso, tío. Oye, ese que... No sé qué es. ¿Qué es? Es una maracuya. Mira, una maracuya. Ah, maracuya. O maracuya le decíamos. Maracuya no, ¿verdad? No. Mira. Huele, huele. Mira, Juan Pablo. Ahí te la acerco. Ándale. Sí, tiene sabor. Olor a maracuya. Tiene sabor. Sí, tiene. Tiene. Saborear por la nariz, Juan Pablo. Oye, ¿a cómo están? A 4.000 al kilo. 4.000 al kilo. Oye, son livianitas por si acaso, ¿eh? Ya. Pesan, no sé, 50 gramos, 100 gramos pesarán. Maracuya, ve ahí no. Paula María González Cárdenas dice maracuya. La chuntó al tiro, así, de una. Usted sabe, po. ¿A cómo tienen los tomates, amiga? A 1.500. 1.500. ¿Los limones? A luca. A luca y a mil. ¿La zanahoria, 700? 700. Oye, ¿cuál es el producto que más te gusta de todos los que tú vende aquí? A ti, ¿a cuál te gusta más? La palta. La palta. ¿Cómo comen la palta? Con pan. ¿Con pan no? Sí. ¿Y así a cucharada no te la comes? No. ¿No? ¿Con pancito? Con pancito. ¿Y a cómo tiene la palta el día de hoy? A 4.000 al kilo. A 4.000 al kilo. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Y tu nombre? Shislen. Shislen. Muchas gracias, Shislen. Que tengas un bonito día. Toma el mate. ¿Igual? ¿Sí? Regalémosle un matito a la... Yo aquí tengo un ojo. Ya, perfecto. Shislen, te voy a regalar un matecito piporé. Ya. Para el frío. Porque me imagino que estés con harto frío. Sí, hace frío. Mucho. Fantástico. Que tengas un bonito día. Gracias. Viste, yo debo reconocer que la palta me la como cucharada. Sí. No, yo no. Si la parto, un poquito de sal, para adentro. No, yo la como con una persona normal. Ah, ya, gracias. No, estáis paleteado. Oye, estas son plantitas de qué? A mil pesos el paquete. Frambuesa, ¿no? Frambuesa, mira. Mira qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ponte a trabajar. Tenemos cebollina 800 y puerro aluca. Mira. Ahí está. Y zanahoria esta. Así que, no, me puedes decir que no es de la zona. Pues está cebollita chiquitita, de huerto, a 500 pesos el kilo. Y ahí debe quedar como un kilo y medio, le debe quedar al señor. ¿Cómo se llama usted? Juan Márquez. Don Juan Márquez tiene ahí sus cebollines, sus puerros, mil ochocientos pesos, la zanahoria 500 y la planta frambuesa aluquita. La planta frambuesa. Maravilloso campeón. Muchas gracias. Es bueno una plantita frambuesa. ¿Cómo estarías con una sopa y pilla este sábado en la mañana de frío, Juan Pablo? Bien, po. Mira esa. Ah, extra large. Tremenda sopa y pilla, mira. Y viene. Ah. No, no importa, pero mira. Mira el pebrecito que tienen acá. Venga, ponle pebre. Le voy a colocar pebre. ¿Y cómo la come? Mostaza. ¿Qué lleva ahí? ¿Vino? Ah, no. ¿Con qué comen la sopa y pilla? Con mortadela. Ah. Bueno, también. Con mortadela. Pero mira lo que tenemos. Ya que no tenemos gas, pero sí tenemos silce. Oh, es rico el silce. Bueno, ¿no? Sí. Quesito de pata o silce. ¿Qué precio tiene la porción? Mil quinientos. Mil quinientos. ¿Y el cojecito en la? El coje es mil pesos, la sopa y pilla 500, la empanada 500. Oh, buena. Cinco mil la docena, baratísimo. ¿Y cuándo vuelve el gas? A bueno. Viene el camino. Ya. Mientras ustedes están en la casa, se levanten. El pebre se ve bueno. Mira, ve. Ahí está. Mira, mientras ustedes se levanten en la casa. Mira, salsa de ajo rico. Mira, permiso, la voy a mover, mira. Me gusta, a mí me gusta la salsa. Mira, la salsa de ajo, mira. Mira, delicioso. Sí, ajo con ají verde rico. Uy, mira el pebre. Lo voy a volver a mostrar porque mira. Por eso fue el pilla que hay. Mira. ¿Y el tamaño se ve bien? ¿Y el tamaño se ve más grande que mi mano? No, sí son grandes. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir rodando por acá. Pepinos grandes. Aquí tenemos pepinos grandes. Mira, este es casi como una luma. Sí, se parece. De hecho, tiene una pinta de luma. Oye, Paula María González Cárdenas dice... Ay, se me movió. Ay. Ah, ¿qué pasó? No, se me movió. ¿El mensaje? Yo no, sí tengo que señalar que no soy muy escueleado para manejar los aparatos tecnológicos y no sé por qué me aparecen los mensajes antiguos. Voy a intentar moverlos por si pasa... ¿A quién estaba hablando? ¿Con Patricio Bando? No, perdí los antiguos. Lo que pasa es que estaba como fijo uno antiguo. Ah, mira. No vi los nuevos. Saludos, Carlos Yanquilev. Dice saludos desde Porran, que somos espectaculares. Rosa Barrientos, buenos días. Gracias por mostrar la feria. Victoria AG, el programa favorito de los sábados por la mañana. Saludos, muchas gracias. Perfecto. Buenos días, Mariano Uribe, Paula. Ahí dijo Maracuyá. Cecilia Chusquian, saluda a mi mami Orieta Quesada, que va cada fin de semana a la feria Pedro Aguirre Cerda. Ya, saludo entonces a la señora Orieta Quesada. Llámate a tu mamá, que si nos ve, la entrevistamos. Que nos busque. Perfecto. Y Patricio Bando dice... Hola hermoso, desperté solo para verlos. Gracias por esos datos. Mira, la Patricia la saca. La despertamos. La despertamos. Tenía el reloj despertador a la hora para poder despertarse y ver la ruta de la feria. Además dijo hermoso hasta diciembre la verdad. Sí, sí. Pero no sé qué canal está viendo. Oye, cebollita tenemos acá. ¿Cómo tiene la cebolla, campeón? A 1500. 1500 la mora y 1000 la blanca. Mira. Mira. Zapallo. A 1200 pesos. 1200 pesos el kilito. Mira, zanahoria, aluca, ají aluca. Ahí están los precios claros. Claro. Morrones a 1000. Cualquier, mira, mira este bonito. Uy, esos son como los tres mil es como de una bandera. Sí, ahí tenemos. Verde, amarillo, rojo. Como una bandera. La coliflora, ¿cómo la tienes, campeón? A 2500. 2000. La chicoria. Esa está en 1500. 1500. ¿Cuál es la chicoria? Y el brócoli. 2500 igual que el coliflora. ¿Cuál es la chicoria? ¿Y los repollos? 2500 igual. Oye, ¿cuál es la chicoria para mostrarla? La chicoria esa. Esta, esta. Esa es la chicoria. Ahí está. Ahí está. Esa que es como chascona a chicoria. Ah, por eso. Ah. O sea, no sé si por eso se llama chicoria. No, no, pero me acuerdo que cuando uno tenía el pelo, cuando era uno chico y tenía el pelo desordenado, que como que tenía cabeza chicoria le decían. Ahora lo entiendo. Ah, sí, ¿verdad? Ahora lo entiendo. ¿A quién le decían cabeza chicoria? A mí. ¿A quién? Sí, porque tenía más pelitos, era crespo y era como desordenado. Claro. Y tenía más pelitos. Oye, saludo a... Porque iba y viendo, bueno, después lo vamos a ver, viendo los mismos comentarios que ya había leído. Que ya había leído, sí. Mira, y por acá tenemos la acelera y tomatitos cherry. ¿Cómo tienen la espinaca? A mil pesos. Mil pesitos. Mil pesitos. Los tomatitos cherry. Tres mil el kilo, mil la bolsita. Perfecto. ¿La betarraga? Cinco por mil. Mira, cinco por mil la betarraga, ahí. Mira, la Mónica Lefión dice, también me desperté para verlos. Buena, muchas gracias. Y la ángela lobo está muerta, la risa, acá tiene que irte el chascarro. ¿Ajimorrón? ¿Ajimorrón a cómo? Tres por mil. Tres por mil los ajimorrón. Mira, tres por mil. Oh, mira, muchos, sí, mira. Oh, que sí, parecen unas velitas de... ¿De dónde son? Perú. ¿De Perú? Mira, mira. Bueno, se ve muy bueno. Sí, P. Son merrón, morrón P. Perón P. Son muy lindos. ¿La berenjena cómo? A 500. A 500 pesos la berenjena. Oye, se ven bonitas, así como lustraditas. ¿Se ven como qué? Como lustraditas bonitas, como brillantitas. Ah, sí, po. Sí, es que la berenjena tiene así una piel suavecita. ¿El limón a cómo lo tienes, campeón? A mil. A mil. ¿Cebolla? A mil igual. ¿Cuálquiera de los dos? No, no. ¿Esta? La morada es más cara, es mil. O sea, mil tres. ¿Mil tres? Mil tres. Mil tres y mil. Perfecto. Maravilloso. Mira. Uy, aquí hay un infiltrado. Mira. Entre todos los pepinos. Mira, anda un zapallo. Si no me dice, yo no me doy cuenta. Ese, ese para mí que anda pololeando con un pepino. Ese vino, ese vino. Amaneció aquí en el cajón de los pepinos. Ando infiltrado. Y de acá, estos otros zapallos le están echando el ojo. Estos son los zapallos bola 8. ¿Cómo están? A Quirieto. A Quirieto Especita. Qué bonito ese es, ¿no? Sí. Maravilloso. Vamos a seguir. Juan Pablo. Luis, Chabón, Chabón. También ahí nos dice el Amigos de País Lobo. Los felicito por mostrarte el lindo reporte. La feria me encanta. Los veo todos los sábados. Saludos. Muchas gracias. Hay mucha gente que nos ve todos los sábados, ¿ah? Sí. Sí. Amanece para vernos. Hay algunos que pasan de largo del viernes. Después, porque quieren ver a dónde venden el caldito del... Del curanto. Del curanto. Mira, ya vamos a ir para allá. Pero antes nos vamos a acercar por acá. Démosle, démosle. Porque tenemos sus buenos picarones. Mira, nos vamos a hablar aquí con la tía. ¿Cómo estás, tía? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo tienen los picarones? Como siempre, a mil pesos la bandejita, salen dos más sales. Mira, mostremos los picaroncitos. Porque están... Pero mira, lo vamos a levantar aquí la ollita. A ver si. A ver si. Y acá tenemos los secundos. Mira, ahí está la señora mostrando que hay... Y por allá tenemos otra olla. Así que, de que hay picarones, hay picarones. Uy, qué rico. Con el frío además. Y cositas ricas, como por ejemplo, ¿qué es lo que podemos mostrar aquí en la cámara de Juan Pablo Angulo? Tortita, mixta, a dos mil pesos la porción. Alfajores tenemos cuatro por mil. Y los brazos de reina, tres mil, seis mil. Y allá tenemos los tortas de merengue a ocho. Y las hojarascas a cuatro. Uy, se nos viene el dieciocho. Paso el dato que para el próximo van a estar a cinco las hojarascas porque los huevos están demasiado caros. ¿Y ahora están a...? A cuatro. O sea, vengan a comprar al tiro las hojarascas por el dieciocho. Sí. Porque están a cuatro, el próximo fin de semana van a estar una luca más cara. Sí, porque los huevos están súper, súper caros. Y hay que subirle. Oye, ¿Mónica Lefian la ubica? ¿No? Me dice, saluda a la Bessy. ¿Será vecina tuya? Sí, bueno, es vecina del frente. Sí, pues. Sí, pues. Igual saludos para ella. ¿Está al lado? Igual saludos para ella y que aparezca por la feria ese día que no la vemos. Por su trabajo. Perfecto. Esta trabaja y sale muy cansada. Así que el fin de semana descansa. Maravilloso, muy bien. Muchas gracias. Igual para ustedes. Que tengan un bonito día. Igual, igual. Oye, Juan Pablo, ¿te están mandando saludos a Angol? Ah, a ver, déjame ver. Dice, Oscar Soto Sarmiento. Un saludo a Pailó desde Angol, grande para Juan Pablo. Un abrazo entonces a la gente de Angol. Allá está también mi hermana, mis papás, a Oscar, a mi sobrina, también a Agustina, a todos los que están en Angol, un cariñoso saludo, un abrazo y que estén muy bien a todos ellos. Así que muchas gracias al Oscar. Así que un abrazote. Sí, y quiero mandar también un saludo a Cecilia Cheuquian, nos pide que saludemos a su hermana querida, Luisa Cheuquian. Saludamos a Luisa Cheuquian. Que nos está viendo en este momento. Así que Luisa, muchos cariñitos, un besito. Un abrazo. Y un abrazo. También. Mucho frío, sí, bastante frío, pero se pasa en realidad, nos está preguntando la Mónica Lefian. Incluso yo creo que voy a tener que comprarme guantes porque para quienes obviamente no ven el trasfondo de... Yo sostengo un, ¿cómo se llama en esto? Un estabilizador. Y mis manos ya se están cogiendo. Juan Pablo, yo le voy a hacer el mono que está haciendo Juan Pablo. Juan Pablo está así. Así. Y cuando saca la mano, su mano queda así igual. Sí. Es así. Es como un Playmobil. Le pego un Playmobil. Si escuchan un sufrimiento es porque estoy con mi mano haciéndole... Oye, metámonos por acá, recorramos acá. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Recordemos que estamos, en esta ocasión estamos caboleados. Así que estamos pegados con Juan Pablo. Sí, por eso estamos como 100 meses. Hoy, ¿se arrancaron todos? ¿Se arrancaron? ¿Cómo está mi vaso? Yo me voy a colocar por acá. Ahí, ahí. Ahí sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oye, cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy para ofrecer acá en la feria? Tomate. ¿A cómo el tomate? 1.500. 1.500. De aquí vale de 3.000 el kilo a 1.000 la bolsita. Este 1.500 el sebollamará. Ya. 1.200 los limones de jugo. 100% jugo. Ya. Sin cáscara. Sin cáscara. Viene puro jugo. Puro jugo. Mércale. Y este vale 2 por lucas, mira. Cómo están de preciosos los pelos. Eso. 2 por 1.500 los morrones. 2 por lucas los italianos. De aquí a lucas la cebolla y la zanahoria. Y zapallo camote a 1.000 pesos. A 1.000 pesitos. Pero camote. Camote, camote. Y para el otro lado en la parte de los verdes. Aquí tenemos mi cilantro fresco. Cebollín. ¿Cómo tiene el cilantro? A lucas. A lucas y amín. Todo lo que es verduras, cebollín, cilantro, perejil, puerro, leshuga. Todo lo que es. A lucas. ¿Todo lo que es? Todo a lucas. Así fue igual. Uy, ¿y este puerro igual a lucas? Sí. Mira el pedazo de puerro. A lucas, mira. 2 por 1.500. 2 por 1.500, mira. No, buena. 2 por 1.500. Los dos hay que comprar el al tiro no más. Eso. Dame 12. No dije 2. Uy, los medios paquetes de acelga. ¿A cómo? A mil pesos. ¿A mil pesos? Oye, Juan Pablo, ¿qué almuerzas hoy día? Acelga con morrón. Acelga con morrón. Con puerro. Acelga con puerro, sí. Acelga con puerro. Algo vegetariano. O con tomate. También. Oye, ¿cómo dijiste que tenía el tomate? A 1.500. 1.500. ¿Y el cilantro? A lucas. Oye, ¿y si nos hacemos una cebolla también? Un pebrecito. Sí, pues. Sí. Tú sabes hacerlo. Yo te espero. Tú me esperas. Gracias, campeón. Éxito. Que tengan un bonito día. Chao. Muchas gracias. Oye, mira, quería mostrar el tomate. Ya vamos para allá, mira. Quería mostrar el pedazo de tomate. Voy para allá, voy para allá. Ah, mira. Sin tronco. Caché que los tomates desfrigorizados tienen como una raíz fuerte al medio. ¿Ya? Firme. Esto no la tiene, mira. Mira, no la tiene. Es pura carne. Ah, perfecto. Es puro tomate. Perfecto. Yo ahí, ahí no. Oh, qué rico no tiene. Espérate. Ahí no. ¿Tiene sal? Claro, comió un poquito de sal. Mira, mira. ¿Qué pasó? A ver. Mira, va a partir un limón. Espera, espera, espera. Vamos a partirlo en cámara. Ya. Ya, ahora. Téle, no. Ahora. Mira. Mira. Mira cómo está. Oh, está bueno. Mira. Sin pepa. Está bueno. Mira, mira. Espérate, ahí no lo veo muy bien. Ahí sí, ahí sí, ahí sí se ve. Ahí está. Sí, ahí sí. Genial. Maravilloso. Uy, qué rico está. No, debe estar delicioso. Le falta el puro pisco. De hecho, uno mira a alguien con limón y como que igual le dan ganas de comer limón. Sí, sí. Mira, acá tenemos más cositas ricas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, también. Cuéntanos. ¿Qué tenemos acá en pantalla que nos va a mostrar Juan Pablo Angulo? Torta, mixta, hoja, merengue y bizcocho. Tiene pay de limón también. Por acá tenemos los bafles, alfajores de leche condensada y tenemos los alfajores de chancaca. Empanada de manzana, roscas, quequito, dona. Tenemos postre también de semola con jarabe de vino. Galletitas surtidas a 2.500 la bolsa. Viene la de avena, la de coco, maicena y la de miel. Tenemos cachitos igual con crema. Yo conozco varios cachitos. Los cachitos son ricos. Yo también. Torta de hoja. Torta de hoja también. ¿A cómo? Esa sale a 3.000 las dos porciones. Perfecto. Y una porción a 1.500. Ya. Y todo así envasado. Ordenadito. Ordenado. Maravilloso. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Cogen de zanahoria? Sí. Este es de zanahoria. Quiquito. Quiquito de zanahoria. Dos por mil. Dos por mil. Un poquito más allá por el sol. Tenemos el grande que sale a... Ahí. Ahí sí. Tenemos el grande que sale a 4.500. Sí, ahí está medio difícil. Lo que me estoy colocando aquí es por el sol. Está medio difícil por el sol. Pero ahí se ve bien. Está medio difícil. Tenemos grasos de reina también que es con leche condensada. Trabajamos solamente con leche condensada. No trabajamos con manjar de bolsa. Muy bien. Muchas gracias, amiguita. Que tengan un bonito día. A eso. Mira, la Miriam Barriga le manda saludos a la vecina Picarona. Oye, vamos a dar una cuesta por los pescados y mariscos con Pablo. Sí, no sé cómo estamos en tiempo. Estamos con cinco minutos para poder ver las primeras pescadas. Oye, cómo pasa el tiempo. Vámonos. Vámonos. Démosle con todo. Vamos, vamos. Mira. Yo ando con una pequeña cojerita. Pero vamos acá. Mira, vamos aquí. El primer pasto que está bien variado. Vamos a cachar aquí. Ya. A ver. Mira, aquí tenemos sierra. Tenemos salmón. Tenemos merluza. Tenemos choro. Cholga, almeja. Sierra. Sierra. ¿Cómo tiene la sierra, campeón? A 3.000 el kilo. 3.000 pesos el kilo de sierra. El salmón. El filete vale 9.000 y 12.000 el kilo de filete. 9.000 entera, 12 fileteadas. Sí. La merluza. A 5.000 el kilo. Entera. Entera, sí. Perfecto. Y los mariscos. A 2.000 el kilo y la taca vale 2.500. Mira, maravilloso. Cierto, buenos precios. A comprar pescaditos frescos. A ver. Gracias, mamá. Vale, gracias a usted. Mira, saltemos para acá para los ceviches y nos vamos a hacer un pimponeo con palo. Vamos a ir cruzando el pasillo. Y el Che, que está atragantado con un pan y un mate. Buenos días, Che, ¿cómo está? Oye, el Che está trabajando al 50% nomás. ¿De su capacidad? De su capacidad visual. ¿Ah, en serio? Sí, yo tengo un problemita en el ojito. O sea, está con un ojito. Tengo un problemita con un ojito que se le fue para el lado. Y justo la señora lo vio. Entonces se lo enderezó. De un puro palmetazo. Quédate como nuevo. Quédate como nuevo. Oye, de verdad, anduviste de paseo. Sí, sí, anduve de paseo y con un golpe de aire me paseó algo alérgico. Y un pequeño derramito en el ojito. Oye, cuéntanos un poquito los ceviches que Juan Pablo está mostrando en la pantalla. Acércate por acá. Acá tenemos un mariscal con pico rojo. Fibre entero, preparado. Tenemos mariscal surtido, chorito, pulpo. Hay una pica de salmón. Y después se repite todo con salmosito, solo. Y acá el cliente, la estrella número uno tenemos acá. Aquí tenemos cliente. ¿Cómo estás, campeón? Cliente estrella, equipo. Toda la semana vengo a pedir fia uno. Eso. ¿Unos cuántos? No, yo creo que con unos fia ahora quedó con esto. Oye, ¿cuál de todos tus ceviches es el que más te gusta? El con pico rojo. El con pico rojo. Recomendación. Recomendable. ¿Le gusta el con pico, no? Claro. ¿Quizás unos dos o tres? Dos o tres. Hoy también tenemos a nuestra amiga también ahí, la luna, que también está ahí mandando saluditos a la distancia. Porque se arranca, porque se arranca. No, sí se arrancó. Gracias, che, que tenga un bonito día. Gracias, que saludo a todos. Mire, por acá tenemos a pronunciar de loco. Miren lo que tenemos ahí. Más loco. ¿Cómo tienen los locos? A 14 el kilo. Sí. ¿Cómo los preparan? No sé, compañero, no soy cocinero, no les pego nada. Ah, ¿y los lleva a la casa o no más? No. ¿Quién los cocinan en la casa? La jefa. ¿La jefa? ¿Mandado o no más? No, no, no. Bienvenido al club. Oye. ¿Cuántos, miquita? Cuántos. ¿La melusa cómo? La melusa. Cuatro, quinientos. Cuatro, quinientos. Maravilloso. Mira, vamos a seguir, porque está vendiendo ahí, para que le vamos a confundir. Oye. Juan Pablo. Ángela Lobo dice, muchas gracias, chiquillos. Dan Soto dice, saluda a mi Gerardo, hermoso de su amante, dígale. Broma, me imagino. Mira, Juan Pablo, yo creo que este te gusta. Sí. A este le echa el ojo. Sí, delicioso. Cuidado, no lo vaya a agotar, sí. Mira, tenemos cevichitos de salmón. Oh, qué rico. Ah, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Cuálquiera de los dos? Sí. Mira, dos mil quinientos pesitos, cualquiera de los dos. Espectacular. Y tú le podés colocar aquí su cilantro, salsita, el ajicito, el limón. Oh, qué rico, ¿ve? Bueno, perfecto. Y tenemos lenguita de erizo por acá también, mira. Más rico todavía. Ah, ¿cómo tiene la lenguita? No. Oh, y el chascón. Está, está haciendo negocio. Está haciendo negocio, mis socios. Mira, lo están. Pero bueno, tenemos mariscos, tenemos salmón, tenemos sierra, tenemos merluza. Vamos a preguntar acá. ¿Cómo estás, amigazo? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo tiene el tarrito de, el pote de lenguas de erizo? El erizo, hoy día 9000 el pote. Ah, 9000 el pote. Perfecto. Perfecto. Lo sustivo a 3.000, la jaiba a 7.000 y la majuela, 8.000 el kilo. Oh, qué buena, mira. Ahí está. La ceviche a 2.500, el marisco, cholga, chorito a 2.000, la almeja y el malton a 2.500. Perfecto. ¿Y en pescado y marisco qué tenemos? En pescado tenemos sierra a 3.500 el kilo entera, el salmón a 12.000 el kilo y la merluza a 5.000 el kilo. Perfecto. Y la albacuara a 10.000 el kilo. Y la albacuara a 10.000 el kilo. Sí. Mira, oye, está sortido, Juan Pablo, ¿cierto? Sí, sí. Es muy bueno porque la gente puede venir a comprar su pescado preferido, su marisco preferido. Y puede hacerse alguna cosita ahí. Yo, pues. Muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? Mira, Danae Sotiguiera nos dice la mejor pesquería, el chascón de la pera. Saludos a mis primos. La Danae. Te manda saludos. Te manda saludos. Dice que está flaquito. Eso se lo puse yo. Eso se lo puse yo. De la pantalla a la tele. Sí, pues. La tele engorda. Saludos a mi Gerardo Hermoso. Ah, esa es la... Sí. ¿Tú eres Gerardo? No. ¿Quién es Gerardo? El pibe. El pibe. Dice... Lo leemos. ¿Tú ya lo leíste ya? Ya lo leí ya. Sí. Mira lo que dice la Danae. Dice... Un abrazo del sector de Maile. Ah, buenísimo. Y una pregunta. ¿De dónde son sus productos? ¿De dónde traes tus productos? Calbuco, la mayoría, y Karen Mapu. Espera un poquitito. Es que... Ya. Adelante. Ahí vienen. Karen Mapu y Calbuco. Sí. Perfecto. Maullín igual a veces... Perfecto. Mira, este nos está regalando hoy maravilloso. Mira, qué bien, ¿eh? Una albacorita. Buenísimo. No, pero esto es una bolsa así, para adentro está la albacorita. Sí. Ahí está. Mira. Y ahí está. Ah, vale. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Que te haya un bonito día. Gracias. Que lo vendas todo también. Muchas gracias. Papá, lo estamos llegando al final del capítulo. Nos vamos a acercar acá a la calle principal. Es para ir cerrando el capítulo del día de hoy. Deja mostrar la albacora de nosotros, mira. Es que tenía razón, porque estaba mostrando la bolsa. ¿Demos vuelta a la cámara? ¿Podríamos dar vuelta a la cámara con todo el caberío que tenemos? Sí, yo creo que sí. Dame un minuto, sí. Déjame ver. ¿Un minuto? Yo creo que sí. A ver. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a sacar mi... No, yo creo que para el otro lado. Me alcance a... Ahí sí, ahí nos vemos. Ahí sí, ahí sí. Voy a alejarme un poquito. Ahí, eso. Ahí, con el cable. Ahí sí. Hoy día, hoy día, el cable ha generado algunos... No, no inconvenientes, pero ha generado que obviamente... Realmente no nos podamos alejar mucho del uno o del otro. Y a veces la imagen puede que no se vea tan bien. Correcto. Oye, cerramos el capítulo de la Ruta a la Feria acá. Gracias a Piporé y a Motoscooper. Tenemos un chascarro nuevo. Tengo un amigo por ahí. Amigazo, edítelo y mándeme el recorte. Porque vamos a tener que publicarlo. Un tremendo capítulo que tuvimos el día de hoy, Juan Pablo, ¿no? Sí, bueno, como siempre. En realidad, todos los capítulos son simpáticos. Todos los capítulos tienen algo bueno. El día también fue gracioso, pero obviamente no pasó más allá de eso. Agradecemos a Piporé, a Motoscooper, con esta moto que es súper buena para la gente también que trabaja en la feria. Y a todos, obviamente, quienes estuvieron juntos a nosotros en el día de hoy. Ya nos volvemos a ver entonces en la Feria en Rau. Así es, a las 11 de la mañana desde la Feria de Rau, nos trasladamos para allá, guardamos los equipos. Y nuevamente, como dice Juan Pablo, agradecemos. Ayer a Mate de Piporé y a Motoscooper, que mañana o domingo también se desarrolla la segunda fecha del campeonato Cooper Cup 2023, ahí en la pista Bellavista, en las cacadas. Sí, mucha atención, y de hecho lo agradecemos. En algún momento también podemos hacer quizás un traslado en uno de ellos para que ustedes vean lo cómodos que son estos vehículos, tomando ahí un buen mate Piporé. Piporé, maravilloso. Qué manera de cerrar, Juan Pablo. Espectacular. Eres un crack. Soy un ídolo. Nos vemos, muchachos. Chau, chau. Oye, último salud, ¿no? ¿No venderán pelucas en la Feria? ¡Oh! Ese fue. Acuérdalo. Mucha reyes. A ver, acuérdalo. Ya, ahora sí. Nos vemos. Chau, chau. Chau.